La Secretaría de Asuntos Étnicos del Departamento participó como garante en la realización de la séptima asamblea y la elección de las nuevas directivas de los consejos comunitarios de las comunidades afro del río Yurumangui. Estuvimos pasada semana realizando el acompañamiento a la séptima asamblea de los consejos comunitarios del río Yurumangui, aproximadamente 12 poblaciones, una asistencia de 1.200 personas, en donde se estuvo siendo el garante para la elección de la asamblea y de las nuevas directivas de los consejos comunitarios. El Secretario de Asuntos Étnicos resaltó el trabajo que vienen realizando los líderes de estas comunidades en favor de la población. Resaltar la resistencia que han hecho estas comunidades en contra de la minería ilegal, en contra del narcotráfico y en contra de actores armados que no los dejan hacer presencia en su territorio. Estos consejos comunitarios de las comunidades afro son un espacio autónomo donde participa la Secretaría de Asuntos Étnicos cumpliendo con lo propuesto en el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción del Departamento. Estos consejos comunitarios de las comunidades afro son un espacio autónomo